Chicas, chicas, ¿sá qué tenemos? ¡Bien! 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 ¡Me estás echado, ¿eh? Porque somos de calentar en cesar. Abre, abre, abre Se cayó ahí algo Abre, pásala Abre, pásala Abre, pásala ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Un vacío! ¡Vamos!! ¡Estás malo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta bien! ¡Gracias! ¡Vamos!! ¡Venga, otro versátil! ¡Muchas gracias! ¡Más allá! ¡Largo! ¡Más allá! ¡Fégale! ¡Bien! ¡Vamos acá! ¡Para que yo cierre! ¡Llegale, Juan! ¡Ahí, ¿quién sabe? ¡Tenido! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Es saguero! ¡¿Qué le dañe?! ¿Alguien o qué le dañes, eh?! ¡Es saguero! ¡E lo puede rematar deланte! ¡No es un padre muño! ¡Dude, deterril! ¡No! ¡Guantos, lo que me haces! ¡Una felicia va la 25! ¡Van 64! ¡Ah! ¡Uy! ¡¡Ey! ¡Está fuera! ¡Me estoy cargando! ¡Puesta para... ¡no te calentare! ¡Me está diciendo! ¡Fuera! 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 ¡Ahí solo! ¡Ahí solo! ¡Ahí solo! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Sigue! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El centro? ¿El centro? ¡Sí! ¡El centro! ¡Qué paso! Marcador 9.8 ¿Plópame? ¿Plópame periods deución? ¡Va a ser México! Sí! 10-8 10-8 10-8 10-8 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 2, 6 1, 2, 3, 4 ¡Bien hecho! 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien, Javier! ¡¿Qué pasa de hoje todos!? ¡F certainly! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Sigue grogo! ¡Sigue! ¡Buen chaco! ¡Buen chaco! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Otro, tres. Oye, yo no me llevo así contigo, eh. Es que no me acordé el diálogo. ¿Qué si no...? ¡Gracias! 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 ¡Fueta! ¿Por qué se puede? Gracias.